¡A mí me toca adelante! ¿Y cuándo me fui adelante que no me acuerdo? Acuérdate, Po. Esa vez que anduvimos en Autitos Chocadores hace dos años. Ay, no tenemos que pelear entre nosotros. Sí, Pancha tiene razón. Lo mejor es que yo me vaya adelante. ¡Oye! Soy la mayor y, además, soy la mejor eligiendo canciones en los viajes. Siempre por delante. Siempre se van adelante. Yo quiera. La nana. La nana. Ya súbanse y pónganse los cinturones para esperar al tío Rino. Ay, más encima nos quieres tener atados. Para de gozar, Po, Doña Mandona. ¿Atados? No, Po. Siempre tenemos que usar el cinturón, el alzador o la sillita para protegernos de cualquier choque o algo. Ay, qué exagerada. Ni que estuviéramos en una nave espacial. ¿Nave espacial? ¿Nave espacial? Estamos entrando un cinturón de asteroides. ¡Rápido! ¡Agárrense bien agarrados! ¡No! 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 Por eso necesitas el alzador, especialmente cuando andas en auto, porque si no el cinturón te queda volando y así nos sirve, Po. Pero… ¿Ven? Aquí usan el mismo asiento que yo y hay que usarlo con sabiduría oriental. ¡Hasta puedo tomar un tecito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¿Ahora entiendes lo importante que es usarlo? ¿Y usarlo bien para no salir disparada? ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Aaah! 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 ¿Estuviste bromeando todo este tiempo? ¡Ja, ja, ja! ¡Obvio! Aunque sea la mayor, aún no soy tan alta como para irme adelante ni usar solo el cinturón. ¿Listos para irnos? ¿Mmm? ¿Quién puso hasta horrible cantidad? ¡Ahora sí! ¡Nos fuimos!